Ya yo me cansé de que me siento mal, soy amigo de mi padre, ya no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es un daño tuyo Me mata el orgullo de la desayunar Y se me separe, cuando la escuche quiero estar ahí para la vez Cuando se me dice que es un daño tuyo, esta vez soy un poco más Si no me puse, todo va por usted Mami yo me siento tuyo, sé que tú te sientes mía De la pobrecito tuyo, cuando me sientes fría Mami yo me siento tuyo, sé que tú te sientes mía De la pobrecito tuyo, cada uno va por querida Te caliento más, mamá, te caliento más Te caliento más, mamá, te caliento más Mamá, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes que la gente te haga el dolor Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Nadie lo hace como yo Si te boté con esta noticia Y tú, si quieres salir con él Eso no decides tú No me hagas, me hagas con él Ya no te contestaré Sé que me hagas, me hagas, me hagas Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo, sé que te presenté mía De la pobrecito tuyo, que es una porquería Mami yo me siento tuyo, sé que tú te presenté mía De la pobrecito tuyo, que es una porquería Te caliento más Mamá, 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 te caliento más